Bienvenidos al curso de Contabilidad de Costos II. El tema que trataremos en esta oportunidad se refiere a los costos conjuntos. Existen actividades de extracción, como el caso del petróleo, que genera derivados. Esta práctica empresarial demanda la necesidad que la contabilidad tenga técnicas para asignar los costos de este primer proceso a los productos derivados. Es lo que denominamos los costos conjuntos. Pues bien, esta necesidad no solo es propia de la industria del petróleo. También, como vemos en este cuadro, existen otras actividades como la extracción de granos de cacao, la explotación del ganado vacuno, el petróleo que hemos visto, el caso de la leche de vacuno y la carne de pavo. Por citar algunos ejemplos. Que derivan en productos conjuntos y todas estas actividades demandan la aplicación de costos conjuntos para asignar a cada producto conjunto los costos que provienen del primer proceso. Pues bien, los costos conjuntos, por lo tanto, son aquellos costos que provienen de un proceso inicial común de producción. Estas actividades llegan a un punto de separación de tal manera que a raíz de este punto se pueden identificar los nuevos productos. Cada uno de estos nuevos productos o productos derivados requieren de costos adicionales para llegar a ser productos finales y puestos a la venta. Estos costos adicionales, posteriores al punto de separación, se denominan costos separables. En la práctica de los costos conjuntos, el valor de venta en el punto de separación determina si los productos derivados van a ser considerados coproductos o subproductos. Si tienen un valor de venta significativo, son considerados coproductos, pero si este valor es mínimo, se denominan subproductos. Un ejemplo concreto es la extracción de madera, que si nosotros la separamos tanto en madera para mueblería y madera para construcción, en este proceso se genera la viruta y el acerrín, cuyo valor de venta no es significativo y, por lo tanto, se constituirían en sus productos. La aplicación de los costos conjuntos se enfoca desde dos perspectivas. Uno, desde el valor de venta en el mercado y el otro, del volumen de producción. Vamos a ver cada uno de estos métodos. El método de valor de ventas en el punto de separación se basa en el valor de venta relativo en el punto de separación. Toma la cantidad del producto A y B, la multiplica por el precio estimado en el punto de separación y tiene un valor de venta por producto. La suma de todas estas ventas constituyen un 100% y, en base a la proporción de ventas tanto de A y de B, se asigna el costo conjunto. En el caso del método de unidades físicas, ésta se basa en una medida física comparable. Se trata de medidas como los kilogramos, los metros, los litros u otra medida similar. La condición es que estas medidas, tanto para A y B como en el ejemplo, deberían tener la misma naturaleza. El método no resulta aplicable cuando las unidades de medida son distintas, dependiendo del producto y sus derivados. El siguiente método se llama el método del valor neto de realización. Está basado en su valor neto de realización relativo. ¿Cómo opera? Se reconoce la cantidad de productos A y B, se le asigna su procesamiento adicional o su costo separable, se estima las ventas del producto A y se le reduce el costo separable, obteniendo el valor neto relativo de cada producto. A la suma de esta venta total, o de valor neto realizable de cada producto, se le asigna una proporción sobre la cual se debe distribuir el costo conjunto. El ejemplo que veremos a continuación nos va a aclarar esta técnica. El siguiente método se denomina método del porcentaje constante de la utilidad bruta. Aplica los costos conjuntos a cada producto individual en función a un porcentaje idéntico de utilidad bruta. ¿Cómo opera? Se identifica la cantidad del coproducto A y B, se le asigna su costo adicional y se logra un costo total de procesamiento del producto A y B. Luego, se compara esto con las ventas totales de cada uno y se tiene un total de ventas por todos los productos. Una vez establecido este valor de venta total y un costo total de todos los productos, se estima un porcentaje de utilidad bruta y de manera retrospectiva este porcentaje es aplicado para encontrar el costo conjunto asignable a tanto A como al producto B. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un caso hipotético que nos va a permitir aplicar el método de valor de ventas en el punto de separación y el método de unidades físicas o de medidas físicas. En este supuesto, la empresa hipotética tiene un costo conjunto de producción de 50 soles en un periodo determinado y ha sufrido la pérdida de 40 kilogramos de pechugas y 15 kilogramos de alas. La empresa aseguradora le indica que va a reembolsar los costos y le permite utilizar el método de costos conjuntos para determinar el valor de la pérdida. El cuadro nos muestra todas las derivaciones del producto inicial, en este caso es la carne de pollo, su volumen de producción mensual y el precio estimado por kilogramos en el mercado. Pues bien, a estos datos se suma la cantidad total de kilogramos de producto y se tiene un total de 250 kilogramos para los diferentes derivados. Un precio estimado que podemos apreciar en la columna B para cada uno de ellos, unas ventas estimadas que no es sino la multiplicación de la cantidad de productos y su precio unitario y nos da un total de ventas estimadas de 81 soles con 50. Pues bien, para establecer el costo conjunto estimado para cada producto derivado tenemos que en el caso de las pechugas dividimos los 55 soles entre los 81.50 soles multiplicados por los 50 que es el costo de producción conjunta y nos dan los 33.74 soles que sería el costo conjunto estimado de las pechugas. Las que divididas entre el número de kilogramos del producto nos daría un costo por kilogramos estimado y el punto de separación de 0.3374. En la misma lógica se aplica el cálculo del costo conjunto estimado para todos los derivados y se tiene un costo por kilogramos en el punto de separación. Conociendo el valor de las pechugas y las alas en el punto de separación bajo este método tendríamos que la pérdida en kilogramos para cada uno nos alcanzaría un costo total de 15 soles con 34. En el caso del método de unidades físicas este es posible porque todos los derivados están calculados en kilogramos. Pues bien, si nosotros dividimos los 100 entre los 250 kilogramos del total y le multiplicamos el costo conjunto estimado determinamos que las pechugas tendrían un costo conjunto estimado de 20 soles y las alas de 4 soles las que divididas entre la cantidad de producto de kilogramos en producto tendríamos un costo unitario curiosamente similar para todos los productos. Bajo esta perspectiva la pérdida estimada tendría de 11 soles tendría un valor de 11 soles diferente a los 15.34 del anterior método. Como podemos apreciar desde nuestra perspectiva el método que nos daría una aproximación más razonable al costo conjunto tanto de pechugas como alas y los demás productos sería el método de valor de ventas en el punto de separación. Bien, veamos ahora cómo aplicaríamos los otros dos métodos. Para esto tenemos un ejemplo de una empresa que refina maíz y que produce dos derivados jarabe de maíz y almidón de maíz tiene un costo conjunto de 325.000 tiene costos adicionales en el punto de separación o costos separables de 375.093.750 para no complicarnos con el tema de los inventarios tenemos que la cantidad que produce es la cantidad que vende también tenemos los precios de venta para uno y otro producto que están determinados en 50 soles y 25 soles respectivamente. Nos solicitan aplicar los costos conjuntos de 325.000 soles utilizando el método del valor neto de realización. Veamos. Tenemos las cantidades tanto de jarabe de maíz y almidón que multiplicados por su precio de venta estimado nos da un volumen de ventas. El cuadro color naranja nos permite saber el origen de los cálculos y los valores. Una vez establecido el valor de ventas le deducimos el costo separable que es el procesamiento adicional y logramos el valor neto realizable de cada producto derivado. Entonces estimando el total de este valor neto realizable que es 312.500 calculamos la proporción porcentual de cada uno y determinamos en este ejemplo que el jarabe de maíz constituye el 80% del valor neto realizable y el almidón el 20%. En función a estas proporciones porcentuales aplicamos los 325.000 y obtenemos que los costos en el punto de separación para el jarabe de maíz son de 260.000 soles y del almidón de 65.000. Los que divididos entre la cantidad de producción y de venta nos asigna un costo unitario de 20.80 y 10.40. Como podemos apreciar este método también nos da una mayor precisión respecto al costo asignable a cada producto. Para utilizar el mismo ejemplo y aplicar el método del porcentaje constante de la utilidad bruta vamos a considerar el mismo caso anterior con una alteración. Vamos a asumir que el jarabe cuesta 75 soles y el almidón 50 soles. Volvemos a calcular como se puede apreciar en el cuadro que las ventas suman 937.500 en el caso del jarabe y 312.500 en el caso del almidón lo que hace una venta total de 1.250.000. Los costos totales de producción que provienen del cuadro anterior suman 793.750.000. Entonces si nosotros deducimos las ventas menos el costo de producción tendríamos una utilidad bruta. Sobre esta utilidad bruta estimamos que los 456.250 de utilidad corresponden el 36.50% de las ventas. Tendríamos entonces nosotros el valor del porcentaje de utilidad bruta que hay que asignar a cada producto. Pues bien tenemos tenemos las ventas la utilidad bruta en este caso que es la que deducimos y tenemos un costo de producción estimado para cada derivado. Le deducimos los costos separables y determinamos el costo conjunto que debe asignarse a cada derivado o cada coproducto. Como vemos ambas cifras coinciden con los 325.000 que es el costo conjunto que queríamos separar. Estimando los costos unitarios también podemos tener que el jarabe vale 17.63 soles y el almidón 16.75. Como hemos podido apreciar los métodos son factibles de ser utilizados para asignar el costo conjunto a cada producto derivado. Finalmente tenemos que concluir que los métodos de costos conjuntos se aplican a esquemas de producción que generan más de un producto. Dos o más productos generan o demandan la aplicación de un sistema de costos conjuntos. Otra conclusión es que los costos se deben asignar en el punto de separación y que para este procedimiento la contabilidad ha creado cuatro métodos que son el método de valor de venta desde el punto de separación el método de unidades físicas el método del valor de realización y el método del porcentaje constante de la utilidad bruta. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente sesión.